Al llegarme los recuerdos Siempre me pongo a llorar Imposible de olvidarte No podremos superar De tanto andar por la vida Un día tuvo que acabar El nombre de Javier Charles Siempre se ha de recordar Siempre con una sonrisa Se ganó miles de amigos Por eso lo recordamos Muchos somos los testigos Estas fueron sus palabras Antes que él falleciera Quiero que sigan unidos Como si yo estuviera No quiero ver caras tristes El día que ya no me encuentre Se acuerdan que yo en vida Siempre sonrisas mostré Ahí les encargo a mis hijos Del cielo los observaré Y también a mis enemigos Algún día ya los veré Te ven de tener presente Que yo nunca me rajé Cuando peleaba este gallo Sembrando miedo y coraje Ya de este sueño eterno Él ya no despertará Pero el gusto que tenía Que a su madre allá verá Despertando en sus brazos Siempre fue su gran anhelo Porque ella se fue joven Dejándolo sin consuelo Adiós mi abuela querida Gracias por todo su amor Quiero que no estés triste Háganme ese pavor Adiós mi ranchito querido Familia que amé de corazón Quiero que me lleven flores Cuando vaya al panteón Vuela palomita blanca Hasta el cielo has de volar Avísale a Javier Charles Que no lo vamos a olvidar Vuela palomita blanca 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 Gracias.